...transportistas por la falta del dólar, pero también por un decreto que estaría tentando contra la propiedad privada, que es el decreto supremo 4732. Esta jornada, gremialistas se movilizaron en el centro paseño exigiendo la abrogación de este decreto, pero también pidiendo al gobierno responder con el tema del dólar. No puede ser posible que se esté afectando las importaciones, el comercio con el cual los gremiales se manejan día a día en nuestro país. ¡Gremiales de pie! Bien, a lo de la familia gremial hemos demostrado que estamos saliendo en protesta del gobierno central. Es marcha pacífica, hay que decir. Si el gobierno no va a hacer caso, tenemos unas marchas en el departamento de Oro y Santa Cruz este día jueves. El día viernes va a haber en el departamento de Cochabamba, donde va a haber un empleado nacional. Si el gobierno no va a escuchar, ya no van a hacer las marchas pacíficas, van a ser más fuertes. Le pedimos al señor Luis Alcicatacora que se capacite y haga caso al pueblo de Orieno. ¿Qué están demandando en el tema de las normas? Lo que nosotros estamos viendo es en el tema de aduanas que están queriendo hacer daño, entrando a nuestros deportes, entrando a nuestro domicilio, entrando a nuestras ferias. También estamos demandando en el decreto supremo que está haciendo daño, porque el gobierno no se ha dado ni 10 centavos para conseguir una casita. Nosotros lo hemos conseguido, pero no podemos pedir permiso al gobierno para poder venderlo. En el tema de la escasez del dólar, vemos bien penosos cuando el gobierno dice que estamos bien en economía y los mayoristas para traer mercadería de otros países, automáticamente traen con dólar, no con boliviano. Y los minoristas que somos nosotros, automáticamente nos suben el precio y nosotros ya no podemos subir porque en Bolivia existe la oferta y la demanda. ¿Quieren dólares para comprar papa o pan? Es la pregunta que planteó y respondió de esa manera el ministro de Obras Públicas a los sectores movilizados, en este caso los gremialistas, que están exigiendo en las calles el dólar. Según esta autoridad de gobierno, no puede ser posible que solamente estos sectores estén buscando de manera política desestabilizar al gobierno del presidente Arce en estos momentos pidiendo el dólar. Pero también rechazó que el decreto supremo 4732 atente contra la propiedad privada. Finalmente el ministro Montaño le preguntó a los movilizados a qué candidato de los que se reunieron opositores en Estados Unidos están apoyando con estas movilizaciones. Es político. El señor Toño Ciñani evidentemente está moviendo a la gente por un tema político, absolutamente más nada. No puede ser que para comprar pan necesiten dólares, para comprar papa necesiten dólares. No está bien eso. Nadie les va a entender. Están hablando de un decreto supremo que más bien es para garantizar las futuras compras en lo que se llaman los apartamentos. ¿Qué quiere decir que los gremialistas viven en apartamentos? Eso nos quieren decir. Entonces es un tema político, es una marcha política. Por lo tanto nosotros les pedimos nosotros que se procedan y que obviamente digan claramente quién, por quién van a hacer campaña. Y listo. Nos rayaremos la cancha de una vez. ¿Cuál es su candidato? De los 13 que han ido a Estados Unidos, ¿cuál de ellos es? O están apoyando al compañero Evo que también está destruyéndonos internamente a nosotros y no está diciendo absolutamente nada. Es la instrucción del compañero Evo. No se olviden que hay una agenda que han firmado en el Senado de nueve puntos. Y es efectivamente el que están cumpliendo. Hacemos un paréntesis en el tema económico y vamos a ir en vivo y en directo hasta la Cámara de Diputados. Hay un cuarto intermedio, un orden del día que fue muy cuestionado, tratado calificado como irrelevante, intrascendente. Y los pedidos de modificar el orden del día para tratar leyes antiprórroga como la ley 073 o 075. Hans, por favor, coméntenos cuál es el panorama, qué ambiente se vive en la Cámara de Diputados. Se encuentra usted con un diputado evista. Adelante, por favor, usted. Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. Nos encontramos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde prácticamente hace un instante se ha declarado un cuarto intermedio y una hora al orden del día que se lleva adelante en la Cámara de Diputados. Sin embargo, estamos con el diputado de Movimiento Socialismo, don Damiro Venegas, que nos dijo más sobre el tema de la moción previa que... ...a votación, sino ha entrado al orden del día correspondiente que tienen agenda para cumplir normativas a aprobar para el departamento de Chiquisaca. Estamos al vivo para la red de diversión, diputado. Bueno, es evidente, ¿no?, que existe un mal manejo de la administración de la Cámara de Diputados por el señor Huaytari, ¿no? No se ha aprobado el tema de la moción de orden, hemos pedido cambio de orden del día, no se ha aprobado, y por lo tanto, todo lo que está corriendo ahora, está haciendo leer el orden del día, entonces todo es ilegal. Este señor Huaytari está actuando de mala fe, violando el principio de legalidad, ¿no?, y de seguridad en la Cámara de Diputados. Y eso está mal, eso todo es ilegal de lo que está haciendo leer, lo que va a... No se va a aprobar por eso, porque en realidad eso no tiene, pues, una... no tiene legalidad, ¿no? Porque, por tanto, yo pienso que el señor Huaytari debería de hacer caso y debería, este, dirigirse nomás al reglamento interno de la Cámara de Diputados, que es lo que no, no quiere, no quiere, no se ha intercado, y eso le está haciendo daño al país. Ahora, diputado, han pedido una moción previa, que ha durado un debate casi de cuatro horas, para que se pueda incluir en la agenda las leyes antiprórrogas de los magistrados, sin embargo, esto no se ha aprobado y se ha ido a la orden del día correspondiente. Obviamente, no se ha pedido una moción de... Cambiar el orden del día, primeramente queremos tratar el tema de lo que es la... los antiproyectos de 073, 075, se refiere a la autopórroga, ¿no? Y en tanto, pero el señor Huaytari se interquese, creo que hay una especie de... de desrumbar, de destruir el tema de lo que es la seguridad jurídica, de destruir, de hacernos... de destruir el prestigio, ¿no?, de cada parlamentario. En tanto, no entiende el señor que es un reglamento interno al cabo de diputados, esto está yendo de mal en peor, ¿no?, a sabiendas de que el señor Huaytari, creo que sólo obedece órdenes de sus... de lo que son, pues, los llamados, este, ahora nuevos autoburócratas, que es Luisa C. Catacola y David Chocahuaca, porque ellos son los que dan, pues, dictaminan qué es lo que va a ser y qué es lo que no va a ser Huaytari. Y entonces Huaytari aquí está, pues, solamente de... de imagen, ¿no?, y creo que solamente recibe instrucciones de parte de la Casa del Pueblo. Ahora, el orden del día, ¿qué establece, diputado? ¿Cuál es la agenda? La agenda hay una... lo más... hay un tema de... sobre el tema de lo que es el reconocimiento que se debe dar, pues, a la ciudad de Sucre, ¿no?, pero si no se ha aprobado el tema, es lo más importante para mí, ¿no?, es reconocer a Sucre, pero si no se ha aprobado la... el orden del día, entonces todo el reconocimiento va a ser ilegal, ¿no?, se está jugando con los sentimientos de una... de una ciudad muy histórica para mí, ¿no?, y eso, Huaytari, tiene que ser, pues, cuestionado por sus actitudes que no le hacen bien a la Cámara de Diputados, que mella la imagen de cada parlamentario que quiere, pues, siempre estar, eh, eh, eh... exigido a lo que es la Constitución, que el Estado y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Muy bien, le agradecemos la interesa que ha tenido con la Cámara de Diputados, el diputado Jamiro Venegas, quien ha manifestado que, eh, prácticamente sería un acto de ilegalidad, lo que corresponda, ya en la orden del día que está llevando adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Huaytari, por el tema de que no se ha aprobado el orden del día, sino ha dado decorrido a lo que se pueda establecer en la agenda. Si tiene una consulta, adelante, por favor, Carlos. Sí, Hans, solamente para ser más puntuales, no se avanzó en nada, entonces, en todas estas cuatro o cinco horas de sesión, o sea, seguimos en lo mismo, no hay avances, no hay acuerdos, ni para Chuquisaca, que está aniversario este 25 de mayo, ni mucho menos poder introducir o tocar las leyes antiprórroga. Es así como tú manifestas, Carlos, no se ha aprobado prácticamente la moción previa que han pedido el sector de la oposición, Cuyota, la bancada del Movimiento del Servicio, para que se traten las normativas que van en contra de la prueba de los magistrados, y que ha dado continuidad al orden del día el presidente de la Cámara de Diputados para tratar algunas normas en beneficio del departamento de Chuquisaca. Bueno, muchas gracias, Hans. Es preocupante, ¿no?, que nuestros parlamentarios no avancen, no se pongan de acuerdo en una que otra sesión que se convoca, porque también es parte del cuestionamiento de que no se está trabajando, no hay sesiones convocadas por parte del presidente Huaytari, y las sesiones que se dan y se convocan, lamentablemente, no tienen consenso, no hay acuerdo, y es parte de una preocupación total que existe ahí en la Cámara de Diputados. Gracias, Hans, por este reporte. Hasta cualquier momento en esta entrega informativa. Vamos a retomar el tema de las movilizaciones por el tema del dólar, por la falta de combustible, que son emergencias que tienen muchos sectores. En este caso, el transporte pesado aquí en Santa Cruz, a través de su dirigente Juan Yucra, también lamentó y reprochó lo que está pasando en el país por la falta de esta divisa y también la falta de combustible, entre otras preocupaciones como también decretos que estarían afectando al sector. Juan Yucra, pero sin embargo hoy, arremetió contra los cívicos. Lamentó de que no estén uniéndose con los sectores para defender al pueblo en estas situaciones que están preocupando a la economía y al bolsillo de los bolivianos. Vamos a escuchar esta preocupación por parte del dirigente, cuestionando el silencio del Comité Pro Santa Cruz. Esta semana tenemos un ampliado a nivel nacional y ahí vamos a determinar qué, porque no se ha solucionado nada. Si bien es cierto, la aduana, un pedacito, hay mesas de trabajo, pero eso no es solución. Estamos pidiendo también que haya abastecimiento de combustible, la falta de dólares, impuestos nacionales y aduana que ha subido los aranceles que en este momento ellos no lo van a solucionar, esto es a nivel de decreto. Entonces todo esto se tiene que dar una solución. Entonces creo que nosotros esta semana vamos a tener una ampliada a nivel nacional y luego tendremos otro ampliado con los gremiales. Seguramente ellos van a tener también otro ampliado y ahí vamos a determinar si es que el gobierno no nos convoca o no llama o no se manifiesta. Pero si el gobierno no nos escuchaba, teníamos que volvernos a juntar nuevamente, ahí sacar un voto resolutivo y poner fecha, hora, día para hacer un bloqueo de carreteras con cierre de fronteras. Pero eso se va a llevar, se va a consensuar en el ampliado que llevemos en esta semana. Aquí también hay que cuestionarle al Comité Cívico. Esta lucha no es del transporte pesado, esta lucha no es de los gremiales, es de todo. Hay decretos que están perjudicando a toda la sociedad boliviana. Por ejemplo, el tema de que quieren administrar nuestros bienes, que seguimos en esa lucha todavía. Entonces creo que la lucha va a seguir, no vamos a parar porque no vamos a permitir también que el gobierno llegue a administrar nuestros bienes o tengamos que pedir permiso para vender o comprar toda esta situación. El Vice Ministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, hoy salió a defender el rechazo que tiene el Decreto Supremo 4732, que estaría atentando, según las denuncias de sectores y analistas, a la propiedad privada. Gustavo Torrico fue en claro a manifestar de que cada ciudad no puede vender su propiedad sin pedir permiso al Ministerio de Justicia tomando en cuenta este decreto cuestionado. Lo que sí aplica el Decreto 4732 es a los contratos de preventa a inmobiliarias. Vamos a escuchar esta aclaración o esta respuesta que da a conocer el Vice Ministro Torrico con respecto al cuestionado y polémico decreto 4732. Las marchas de los señores gremiales de cierto sector sin ningún conocimiento de la normativa que están sechazando. Entonces, eso es lo que marchan, o sea, al Divino Cuete, o con este decreto, con 4732, que están diciendo que se les quita sus cosas, que vamos a pedir permiso al Ministerio de Justicia. No es verdad. De vigencia de ese decreto supremo a la fecha se ha hecho devolver más de un millón de bolivianos a la gente que ha sido engañada por este tipo de preventas desde que no cumplía la inmobiliaria. Porque es por inmobiliarias, no es una venta de mi casa o de la suya. A alguien, eso es venta libre en el país. Cada uno quiere, vende, cambia, distribuye, divide, hágase lo que quiere con su propiedad. Esto es un tema de prácticas abusivas, especulativas, de las inmobiliarias. Por eso es que fue consensuado el decreto supremo con la Cámara de la Construcción, con el conglomerato de inmobiliarias que están en una agrupación, con la CAINCO, etc. O sea, a otro nivel. No es... Nadie va a prohibirte a ti o tendrás que pedir tu permiso a mí como ministro para que vendas tus cosas. Eso uno vende. Ya va casi dos años de esta normativa. ¿Ustedes conocen a alguien que ha pedido permiso al ministro de Justicia? Simple, miren a ustedes que son más acuciosos. Pídanle a Dignoplo, que controla todo esto, cuántas transferencias de bienes inmuebles se ha realizado en lo que va de este periodo. Y ninguna ha pedido permiso. Ninguna. Ahora hablamos de un tema que preocupa mucho a la población. El dirigente de la micro y pequeña empresa expresa su preocupación sobre la falta del dólar, asegurando que en el mercado negro su precio ronda hasta los nueve bolivianos, lo que afecta a su sector, por lo que pide al gobierno realizar más control, ya que ellos aportarían al PIB a nivel nacional con el 25% y con la apertura de exportaciones traerían divisas al país. No podemos tapar el sol con un dedo. No hay dólar. Usted va, va y... ¿A cómo están vendiendo? Hace semanas atrás estaban en 8, 8.40, ha ido subiendo 8.50. Este fin de semana yo me acerqué y, verdad, 8.90, 9 ya están empezando a vender en el mercado negro. Cuando vas a un banco, quieres comprar dólares, no te venden la cantidad que ustedes se quieren, ¿no? Bueno, la verdad es... Bueno, es lamentable lo que está pasando con el tema del dólar. Se está viniendo abajo con este tema, la materia prima. Los importadores están especulando, de verdad, debe haber, sí, que hay importadores que están especulando, pero también hay importadores que viven la realidad. He hablado con ellos, he perdido hablar y dicen que el tema del yuan, las medidas que hay, o los mecanismos que ha implementado del gobierno, bueno, poco o nada está surtiendo efecto, más que todo, no hay un buen control, ¿no? Un mecanismo de control hacia esos temas para que esto vaya fluyendo, ¿no? De manera formal es difícil, casi imposible, para que nosotros podamos ver ya y tener otra visión para exportar. Quiero recordarles que el sector de las MIPES aporta con el 25% del PIB a nivel nacional. Si nosotros exportamos, aunque sea en pequeña cantidad, también vamos a traer divisas aquí al país, entonces nuestra visión de aquí en adelante es buscar mercados en el exterior. A nivel nacional somos más de 376 mil unidades productivas, en el alto está aglomerado el 40% de esas unidades productivas, estamos hablando de entre 150 a 200 mil unidades productivas. Este tema de la escasez de dólares afecta, ya que la materia prima va subiendo y nosotros ya no sabemos cómo competir con el contrabando, con la ropa usada, con el tema del producto chino, producto peruano. Sobre esta preocupación que se tiene por la situación económica que tiene el país, el reclamo por divisas, la falta de combustible que muchos sectores están reclamando al gobierno del presidente Arce, esta jornada, el primer mandatario se refirió a este tema y dijo textualmente que el único camino que tenemos es producir mucho más y se refirió a algunos alimentos como producir más papa, más palta y es importante que todos nos unamos, dice los sectores, las exportaciones, los agropecuarios, todos para salir de este momento que se vive en el tema económico. es muy importante esta entrega y esta entrega de convenios para proyectos de infraestructura y apoyo a la producción que en realidad esto resume lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Hemos ido perfeccionando nuestros programas, hemos ido mejorando la puntería para lo que es fundamental en la vida de los pueblos que es garantizar la alimentación del país. Tenemos que garantizar la materia prima para todas las 150 plantas industriales que estamos haciendo en el país. Hoy son más de 314 proyectos que estamos entregando a los municipios, esta vez de 7 departamentos. Hoy en el gobierno nacional con todo esto vamos a invertir más de 243 millones de bolivianos nuestros hermanos alcaldes en su conjunto van a poner una contraparte de 48 millones de bolivianos. Les agradezco esa apuesta de nuestros alcaldes a la producción que es lo que garantiza la vida en nuestro país y en sus municipios porque si un municipio deja de ser productor se va a morir hermanos por eso hay que apostarle a la producción. Nosotros lo hemos hecho desde el primer día. El único camino que tenemos los bolivianos para salir de todos los problemas es producir. es que nosotros produzcamos lo que nosotros consumimos y podemos hacerlo y lo estamos demostrando hermanos y hermanos. Bueno interesante la propuesta que hace el presidente Arce con respecto a que el único camino es producir más a garantizar la materia prima en el país y se enfocan algunos alimentos que deben ser parte de las expectativas que se tienen para mejorar nuestra economía y salir de este momento. Sin embargo hay situaciones que van en contraflecha a lo optimista que se muestra el presidente de dejar importar de producir más porque en Santa Cruz se sigue denunciando avasallamientos. La zona del norte integrado en Santa Cruz está nuevamente amenazada en unas 70.000 hectáreas por parte de sujetos armados que están intimidando a productores cerca de 7 propiedades que están amenazadas por avasalladores que pretenden ingresar y afectar según el informe del gerente de ANAPO a unas 300.000 toneladas de granos que se pretende producir en esta zona del norte integrado. Nuevamente una amenaza de avasallamiento en Santa Cruz. ...esta conferencia de prensa para denunciar las amenazas de avasallamientos que se están dando en propiedades agrícolas del norte integrado. Esto está poniendo en riesgo la siembra de miles de hectáreas para la producción de alimentos que necesita el país. Estas amenazas son constantes de parte de grupos delictivos que circulan en motos cubiertos del rostro quienes desde fines del año pasado han estado amenazando a productores que cuentan con sus predios titulados en producción agrícola y no los están dejando sembrar y producir. Los productores afectados han realizado las acciones legales que corresponden ante la justicia denunciando estos hechos y por eso ya se cuentan con órdenes de desapoderamiento y con órdenes de detención para los supuestos cabecillas identificados. esperamos que la policía y la fiscalía cumpla con la detención de estas personas que están cometiendo actos delictivos generando incertidumbre y temor en los productores que han realizado inversiones importantes para producir alimentos. Como sector productivo consideramos que es fundamental tener señales claras de que no se va a permitir ningún tipo de avasalamiento a tierras productivas y más aún si estas están tituladas porque necesitamos tener seguridad jurídica para producir. El alcalde de Santa Cruz Johnny Fernández hoy también se refirió a la falta del dólar y que asegura que es un golpe muy duro pero muy duro para el municipio cruceño. El alcalde asegura de que los empresarios no ven atractivas las licitaciones que lanza el municipio porque el tipo de cambio ya varía están aumentando los precios no hay recursos para mejorar los precios que están ofertando o dan a conocer las empresas para poder licitar las obras que tiene el municipio de Santa Cruz. Vamos a escuchar también esta emergencia y preocupación que dio a conocer el alcalde municipal Johnny Fernández con respecto a la escasez los problemas no es solamente en el tema de los medicamentos el tema es la construcción está subiendo el precio del fierro hay algunos insumos materiales y los empresarios también están preocupados por esta situación inclusive ya muchos de ellos no lo ven atractivo entrar a las licitaciones públicas del gobierno municipal y de otras instituciones entonces todos esos temas hay que debatirlos esperemos que el gobierno bueno nos garantice de que se estabilice el tema del dólar y el mercado negro no esté como está ahora hasta más de nueve bolivianos en el mercado negro el dólar y ese es otro de los problemas y no es solo la diferencia entre el oficial y el paralelo sino también hay que ver la cantidad de dólares que hay de disponibilidad que es lo que también se está buscando en este momento el gobernador de santa cruz en suplencia mario guilera también se refirió a la situación económica que vive el país la falta de dólares de combustible que muchos sectores están denunciando y sugirió al gobierno del presidente arce poder aplicar medidas que ayuden a reactivar la economía como por ejemplo atraer las inversiones extranjeras y también acelerar la exportación plena en el país para que los productores puedan tener incentivo de producir más y exportar más pero también dijo de que si no hay otra opción en estos momentos es importante que se aprueben los créditos externos para poder inyectar recursos económicos al país en el caso de santa cruz está esperando que se pueda concretar un crédito externo de 35 millones de dólares que pueda vincular el tramo carretero productivo en el norte integrado vamos a escuchar también al gobernador expresando la preocupación por la situación económica que en estos momentos vive nuestro país nosotros tenemos que entender de cierta forma que la marcha lo bloqueo significan horas productivas perdidas por la población se debe de una vez aplicar algunas medidas que permitirían el ingreso de recursos o divisas internacionales frescas al país por ejemplo por ejemplo el modelo concesionario por ejemplo darle seguridad a inversores extranjeros para que vengan y hagan las inversiones que dinamicen nuestra economía que permite el ingreso de esas divisas pero además que permita la generación de empleo y darle certidumbre en cuanto a la sustentabilidad financiera que cada persona debe llevar de manera obligada a su familia las exportaciones las exportaciones necesariamente se deben estimular y están vinculadas al volumen productivo primero para solventar las necesidades alimenticias del país indiscutiblemente un crédito te endeuda pero si no tenés otra alternativa para que realmente dinamizar o sacar del fondo de esta estaticidad que tienen las finanzas nacionales son necesarios ¿sí? por eso nosotros nos manifestamos en pro de la viabilización de estos créditos de los cuales la gobernación de Santa Cruz tiene necesidades de aplicación de un crédito de alrededor de 35 millones de dólares poniendo la contraparte de la gobernación para vincular zonas productivas del norte integrado probablemente de Santa Cruz aún más en esta coyuntura que es de siembra entre tanto el viceministro de comercio interno y logística indicó que el sector azucarero pasa por su mejor momento en Bolivia debido a que se proyecta una producción de más de 14 millones de quintales de azúcar de los cuales se exportarán más de 4 millones de quintales de azúcar lo que representa más de 100 millones de dólares de ingresos para el país en este 2024 señalar a la población boliviana de que el sector azucarero está pasando de sus mejores momentos lo más relevante y por esto tenemos que congratularnos todos en el ámbito productivo y también gubernamental es la la proyección de producción que tenemos para esta gestión para esta gestión estamos proyectando para esta zafra en todo caso estamos proyectando una producción de 14 millones 240 mil quintales que es muy superior a lo que habíamos registrado la zafra anterior y esto denota un mayor saldo exportable para el sector cañero y azucarero estamos señalando de que este año planeamos exportar 4 millones 241 mil 386 quintales que es obviamente casi el doble de lo que hemos exportado la gestión pasada que fueron 2 millones 373 mil esto sin afectar el mercado interno porque eso evidentemente está garantizado y ante esta premisa el sector cañero que obviamente hoy se ha reunido con nosotros y los diferentes ingenios a nivel nacional como lo decía el viceministro Siles hemos suscrito este acuerdo y este acta de reunión en torno a que estamos justamente garantizando este nivel de producción y vamos a garantizar también esta exportación pues miren si este año hemos exportado 2 millones 300 mil quintales y este año planeamos exportar 4 millones 240 mil quintales esperamos duplicar casi duplicar el monto de exportación es decir llegar más o menos a los 100 millones de dólares deberían ser 120 en realidad vamos nuevamente a la pausa en esta estrella informativa y cuando retornemos estaremos con la palabra del señor ministro de economía Marcelo Montenegro refiriéndose a la situación económica